Hola Pignite, ¿cómo estás? Beba, no pasa nada con la pichicata El rebote va a ser feo, te aviso nomás ¿Cuál pichicata, mano? Yo soy natural, mano ¿Cuál pichicata? Yo soy natural, mano ¿Qué hablas, tío? A las huevadas, mano Hola, al Ereki, hermano No te voy a pear, papi Deja de joder, hermano Estoy más miso que tú, papi Hola, Ereki, te está rica, bro Oh, mano, solo tengo 5 mil soles ahorrado Que asco, bro Estoy miso, gente, ¿ah? Pero miso, miso, gente, ¿ah? ¡Qué mierda! ¿Esto salió acá? ¡Ni cagando! No son los únicos Hay varios en las redes Y nosotros hemos descubierto algunos Que acá se los mostramos Magali habla de Sideral Como el líder del en vivo Donde Makanaki hace su terrible conf... ¡Esa pendejo! ¡Bambia! ¡Fernan! ¡Fernan, Fernando, Fernando! ¿Y esta hueva? ¡Mata a las locas! Elvira ¡Hoy te voy a... Voy a buscar, chicos Voy a buscarle ¡Este no! ¡Dame unos minutos Quedémonos juntos ¡Se acaba el mundo! ¡Y sin ti no encuentro felicidad! ¡Y ya no era lo mismo! ¡Yo no entiendo el porqué! ¡No quiero existir! ¡No te va a pasar el tiempo! ¡No te puede entrego! para volver a ser yo y sentirme libre Oh, I know how you feel ¿Qué es ese puto? ¡Eso sí está bueno! ¿Qué es ese puto? ¡Hola vieja! Man, esto va en el Canadá Casi matan a mi vieja, cuando salió acá, madre Oye, esa cheta está rica la... La Giovanna Samira está muy buena, oye A ver, este video fue en una fiesta, ¿no? Me cae de risa, hombre ¿Qué cosa, yo? Ahora que el cabezón está soltero, tú misma eres mujer Regresa a la de Merjao Si nunca he vivido ahí, ¿qué hablas? Nunca viviría ahí, jamás Aun así, ya me quedé en la calle, así, sin nadie No viviría ahí ¿Y otra vez hicieron cachudo a Jericho, la proxidata Se chapó a Sideral y Patricio? ¿Quién quiere estar con ese gordo extinto? ¿Tú crees que por el hecho de ser gordo ¿Tú crees que no podría conseguir una pareja que lo quiera mucho? O sea, ¿tú crees que por tener un físico así No puede conseguir una flaca linda Que pueda estar con él y lo quiera por sus sentimientos? Si yo no lo conozco por sus sentimientos, de Jericho Pero... no sé cómo debe ser él Pero debe ser una buena persona Para que yo les olvides conmigo Dijo que en la Gamersol Llevaban chibolas menores de edad Cuando fuiste antes, llegaste a ver menores de edad Vale, vale Mira, cuando yo estaba en la Gamer House Cuando yo llegué ¿Cuántos años tenía? Tengo ahorita 25 Fue hace 4 años Yo tenía 22 años 23 años Solo recuerdo que estaba Labru Olenca Magi Yo Y nadie más No había otras placas Por ese entonces no estaba Labba Así que no iban muchas mujeres Desde que Labba está ahí Va un Hilo de mujeres Antes no era así Antes No había muchas Y si iban las mujeres Iban tipo caleta Por André Pero así así no iban mujeres André estaba con unas flaquitas así Pero no Normal, ¿no? Porque estaba soltera Pero así en general No iban flacas Porque yo sepano Pero cuando había un tono Era una fiesta Ahí todos se se reunían Ahí todos Venían pro players Venían games Y todo normal Pero ahora Día y noche Están flacas ahí Ahora viven ahí también Y ya sabes Quien son las flacas Yo lo vi Esta vez al Makana Quien la reunió Después de la mayor Porque hubo el after Fue un after Y luego hubo un after Y luego apareció Makana Quien justo entró Por mi espalda Es más chatito que yo Un chatito así Yo digo ¿Qué es ese? Ah, Makana Quien dice que sí Y ahí vi Y cuando la payasita Se acercó Y dijo Makana Y estaba ahí Yo O sea, no se jodó Y lo saludé Para mí desde siempre Me parece un pendejo estúpido Nunca lo he saludado Como que Makana Es más bajo Cuanto mires Uno cincuenta y seis Tiene que ser de mi tamaño Fred Alcantara Quedamos en vernos un día Y conocernos Vale belleza Que es Me dices nomás Una noche En tus lives Papi Por milésima vez No voy a salir contigo Mi amor ¿Por qué no me gusta que me molesten así? Porque yo más bien me comporto como el hombre en la relación Si el hombre se hace el difícil a mí me interesa A mí me gusta Si el hombre no quiere así O sea, yo estoy ahí ahí de terca Pero si el hombre está ahí de regaloma Y dice Ay, salgamos Está así todo jodido No me interesa En ningún momento estoy diciendo que a mí me interesa el maltrato Chivolo sordo Estoy diciendo De que a mí me gusta que los hombres sean interesantes O sea, que no estén ahí de regalones Ay, diciendo Ay, yo te puedo comprar Ay, yo te puedo regalar Ay, perra, la pelucha, el chocolate Como si a mí me importara eso Yo no quiero eso Yo prefiero ver la persona de cabeza Como es inteligente Si tiene tema de conversación Es una persona bastante genial Y todo eso, es chévere Y hipotético caso Si yo estoy buscando ayer Yo quiero una persona que ya esté hecha Ya, porque yo no quiero Yo no quiero un mini La beba ya salió en canal 2459 Está asustado el Kerr Galleta XT Yo voy a estar asustado Mamita feliz No trae más gente Me siento escofado Mira, si yo y vos saldríamos Estaríamos peleando todo el día, huevo Me diría ¿Por qué? ¿Por qué le haces esa placa? ¿Por qué Michi le dices? Ay, ay, ay Qué charreñera Todo el día estaríamos peleando Todo el día estaría Me estaría renegando General dijo General dijo No es tener que te comprar un par de pantalones Para que no sigas con el mismo jean Yo nunca paro con el mismo jean Bueno, sí paro con el jean Pero, o sea Lo que pasa es que todos mis jeans son rasgados Entonces es porque Es por eso que dicen que no tengo pantalones Piensan que son lo mismo No, es que tengo varios pantalones Pero todos son rasgados Pesil La gente piensa que paro siempre con el mismo pantalón Ah, estás a la de Ivo ¿Crees que Ivo tiene 12 pantalones igualitos? ¿En serio? Los de cachaco Pero tiene como 12 Es que es su pantalón favorito Por sí se gasta en XD Por ejemplo Yo sí me iba a comprar Pero lo máximo que me he comprado Una misma ropa Ha sido tres polos Así Porque me gusta el polo Nunca me he comprado más de eso Es que él es babosa Una persona consciente Jamás diría esa tontería ¿Me entiendes? O sea, sí lo he hecho Jamás diría eso Y no me meten jugada Por eso es que últimamente el tema que pasó Me ha re contramolestado Lo peor es que siempre va a jugar Ah, no puedo hablar del tema Ni siquiera sé por qué estoy hablando No debería Ahora entiende que estás pidiendo cheque bien Hay muchos motivos Porque ahí hubo que querer ir Pues hoy día Me está comentando un poco Y escucha la firma Y que se vaya Pero si se tiene que desarmar La Gamer House Es que hay que dar Porque Mejor evitarse Estarse Teniendo malentendidos Masoku Con lo que pasó últimamente Con Makandaki Y Sideral ¿Volverás Ir a la Gamer House? Bueno Si me invitan de nuevo Yo creo que sí Porque O sea Pero primero voy a tener que preguntar ¿Qué vamos a hacer? Cuando Sideral Me invitó a la Jato Me dijo Oh hermano Ayúdame Para hacer el contenido Esa güey va Pues ayúdame Yo te ayudo En tu chupiestrín ¿Qué vas a hacer? Yo le dije Ya pues hermano Bajé Y le dije Ya Pero ¿Qué vamos a hacer? Ah Preguntas Preguntas de cultura general Tortazos Nada más Ah Es algo chill Ya no será la Gamer House Sino la Prision House Papi Cuántos soles Preguntas de cultura general Preguntas de cultura general Preguntas de cultura general